¿Cati, tu vieja? Mira, la vida en realidad me dio la dicha de tener dos mamás. Yo al venirme de mi país y vivir en otro país hace 28 años, prácticamente me quedé sin mamá. Mi mamá venía de vez en cuando, alguna que otra vacación, y yo tenía la oportunidad de viajar. Pero durante esos 28 años, el día a día, me acompañó Betty, mi suegra, pero que Betty no era la típica suegra, son esas mujeres amorosas, dedicadas, que siempre quisieron lo mejor para su familia, ¿no? Y me acompañó, bueno, en la crianza de mis hijas, en todo momento, en todo momento. Era súper mamá, súper cariñosa, y he aprendido muchísimo de ella. He aprendido al desapego, he aprendido a ser súper ordenada, a ser, ¿viste?, esas cosas de organizada. Armar las valijas. Armar las valijas. Me queda todo... El día a día yo siento que soy un poco ella, y eso es lo que te da tu mamá. Y mi madre, mi mami, que por suerte la tengo, y la tengo, y es como si también no la tuviera, porque no la puedo ver. Pero mi mamá, yo cuando la veía... Yo era mi amor. La veía de chiquita, y a mí me daba miedo. Yo decía, yo voy a poder ser todo lo que ella es. ¡Qué trabajo ser mamá! O sea, y yo deseaba tanto, hacer una familia, para mí eso era prioridad. O sea, yo sí quería triunfar en mi carrera y todo, pero cuando en un momento yo digo, para mí, cuando yo llegué acá a Argentina, yo decía, quiero hacer una familia, y eso era como prioridad. Para mí en algún momento yo tengo que parar, porque yo quiero tener hijas. Pero me acuerdo a esa niña adolescente que veía a mi madre con tanto esfuerzo, ayudando a mi papá en el negocio, barría, limpiaba, cocinaba, doblaba ropa, planchaba. Yo decía, se queda hasta tan tarde, ¿cómo hace tanto? Entonces me daba miedo y pensar ser esa madre que ella ha sido también para nosotros, para mis hermanos, y para mí, que sigue siendo. Que yo lamentablemente no la puedo disfrutar. Y ahora, bueno, las llevo a las dos, conmigo, a mi corazón, y bueno, este día las voy a celebrar y las voy a honrar, y las voy a seguir honrando a las dos, porque creo que aprendí mucho de ellas y soy esa madre que ellas seguramente querían que yo fuera. Dios te bendiga, mi corazón, hoy y siempre, hoy y todos los días. Ok, mi amor. Dios te bendiga, Catica linda. Chao. Gracias. 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 Gracias.